No, Ayatón no es Jesucristo, fuck you, sacate Bueno, justamente sigue Ayatón Yo lo pondría en... No Lo pondría entre Soft Satanás y No LOL Es que no lo has visto jugar Poppy Playtime No Ok, te voy a hacer un pequeño resumen Vale, está bien En Poppy Playtime ves que... Ah, no, no has jugado el 2 Bueno, hay una parte en la que hay un líquido Blanquismalcusco, ajá, chistosito Y al señor se le ocurrió decir Jojojo, leche de lío Ok, comprendo, comprendo la situación Exacto, exacto Así que yo lo pondría en Satanás No como Lía y Abeja, pero yo lo pondría en bastante Satanás, la verdad Sex Inscreva la canción Gracias por ver el video ¿Qué es lo más que l Bali? Juntos de mirar con el izquierdo ¿Qué es lo más que mi personaje? Sabe, una parte de los que hicieron Bueno, en la línea del izquierdo Dicen que me he hecho un pequeño resumen Ayatón no es verdader ¡Suscríbete al canal!